Para eso estamos en contacto con la doctora Mónica Lobos, quien ya está con nosotros. Doctora, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Sí, buenas noches, Raúl. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, doctora, sabemos muy bien de la resolución de la doctora Amanda Díaz de denegar justamente el pedido que hizo Franco, el papá del nene que está en etapa de gestación. A partir de ahí, ¿qué sucesos judiciales han ocurrido? Sé que ustedes han apelado a la medida. Sí, sí. Primero le voy a aclarar algo, Raúl. Nosotros no pedimos la no aplicación de la ley, sino que nosotros lo que estamos pidiendo a través de esta medida cautelar es la protección de personas, es decir, una medida de no innovar. Que se conserve el estado de embarazo, que se protesta al niño por nacer, porque de esta manera también estamos protegiendo los derechos de un papá, al cual quiere ejercer su derecho de responsabilidad parental. Creo que es muy importante la aclaración, porque es diferente el planteo de uno y de otro. Es la protección de personas porque es el sujeto protegido lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad, o sea, mantenerlo con vida, es lo que va a darnos a nosotros la posibilidad de poder continuar con un reclamo posterior, con una acción principal, que es para, que netamente implica responsabilidad parental, defender los derechos de responsabilidad parental, que es lo que estamos reclamando. Es así como se pidió, y es así lo que tanto nos llamó la atención, que presentándolo en familia, la juez de familia, en el resuelvo lamentablemente se considera incompetente, y en el último caso, en el último resuelvo, donde lejos de aplicar, en el decimo primer juzgado, lejos de aplicar el derecho, lejos de aplicar lo que dispone el código de procedimientos, en cuanto a una vez que estén acreditadas la grosignitud del derecho y el peligro en la demora, lo que consta, todo consta en autos, pareciera que la sentencia tiende más bien a desprestigiar a los profesionales actuantes, en vez de proteger lo que hemos pedido, que no es ni más ni menos que la protección de derechos esenciales, la protección de un niño por nacer, y la protección de un padre que quiere y que se hace responsable de su hijo. Estamos cansados de ver en tribunales todo lo contrario, estamos cansados de ver en tribunales que hay que perseguir, que la mamá tiene que perseguir el pago de alimentos porque está sola. Claro, sí, sí. Al contrario, es un papá que quiere ejercer sus obligaciones y sus derechos como padre. Bien, Mónica... Lamentablemente la justicia no está teniendo eco. Bien, Mónica... Debemos apelar a nosotros esa sentencia, por supuesto. En el día de ayer presentamos con el doctor Zuleta la apelación de punto por punto de cada uno de los considerandos y resuelva, por supuesto. Y estamos ahora a la espera de la Cámara. La sala que está interviniendo es la sala tercera y cada día que pasa, o cada minuto, cada hora que pasa, el peligro en la demora aumenta. El peligro en la demora aumenta. Y más aún cuando existe un fallo que dice que hay una... que está legalizado, ¿no? Está reconociendo o afirmando un derecho a abortar, pero desconociendo los derechos de la responsabilidad parental. Y acá recordemos que no hablamos de una mamá que está sola o de una mujer sola. Estamos hablando de una mujer que está unida al matrimonio, que lleva una unión de más de tres años, el matrimonio legal vigente, que el motivo por el cual se distanciaron fue justamente esta medida, aunque muchas veces, muchas veces hablaron de un hijo en común, ya lo dijo Franco al momento de hablar en las pocas entrevistas que él ha dado, porque no es... quiero aclarar esto también, porque acá no tenemos a un papá que va en contra de la mamá, todo lo contrario, acá hay muchos sentimientos en juego, hay muchos sentimientos en juego, sin embargo es la actitud de un papá desesperado, desesperado, pidiéndole ayuda a la justicia, una justicia que hasta el momento pareciera no entender la gravedad y se pasa la pelotita de un lugar al otro, sin entender, pareciera, que se tratan de derechos esenciales. Y que una vez que estos se pierdan, no hay forma, o sea, es irreparable. Doctora... Sí, doctor, perdón Raúl, ustedes dicen que ya han presentado la apelación a el rechazo de la primera apelación por parte de la jueza, que era, en resumen, era una falta de datos, lo que ella estaba especificando. ¿Ustedes presentaron esos datos que se les estaba pidiendo? Consta en expediente cada uno de los datos que ella desconoció. Lamentablemente estamos acá ante un resuelvo de gran incongruencia, un resuelvo que no valoró correctamente la prueba que ya está aportada en el expediente, a su vez hace omisión de prueba. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que probar conforme a los recaudos propios de la ley de Rito? Es decir, de la ley procesal de San Juan. La verosimilitud del derecho, verosimilitud y no certeza. Y acá, ¿qué probamos? Que existe un vínculo, este vínculo lo probamos con el acta de matrimonio, que el acta de matrimonio es un instrumento público, es un título de Estado, que no se tiene que ir a acreditar en cada momento que sigue vigente. Por ahí hay un desconocimiento del derecho. El título de Estado vale por sí mismo y la única forma de anularlo es con una sentencia de divorcio o bien un acta de defunción. Bueno, no voy a dar mayores detalles, pero a su vez este título de Estado estaba legalizado a la fecha del viernes pasado 23 de abril. Bien, esta presunción, o sea, esta acta de matrimonio no solamente me dice de que están casados en legítimo matrimonio, sino a su vez hay una presunción de paternidad porque así lo considera el Código Civil. Hay una presunción de paternidad. Si hay un hijo, se presume que es el papá, el cónyuge. Y a su vez, al presumirse de que es el papá, es el que tiene la obligación y tiene el derecho. Y acá me voy a detener dos segundos, porque esta es la causal para que muchos hombres, muchos papás, deban cumplir con la obligación de alimentos en forma provisoria durante el embarazo. O sea, que es una presunción que no es efímera, es fundamental. Y que los juzgados de familia están saturados de cuotas alimentarias, de pedidos de alimentos y también pedidos de alimentos en estado de embarazo. Y esto, esta acta de matrimonio, a la cual no fue considerada, demuestra esto, demuestra que existe un vínculo y que hay una paternidad, por lo tanto hay un derecho. Pero a su vez, estaban acreditados análisis de embarazo de esta mamá en una fecha determinada de gestación, que también se acompañaba con una foto de la ecografía que también revelaba los mismos datos. O sea, que mal puede ponerse en duda de la existencia del embarazo cuando se está acreditando que hay un embarazo. También se acreditaba con la escritura pública mensajes del celular que por sí solos no dan certeza, que tampoco es exigida, no da verosimilitud, pero en su conjunto es un indicio. Bien, sí, sí. Doctora, y el pedido... Tiene dos segundos, dos segundos. Sí, sí, sí. Hay una falta de valoración porque al momento del resuelvo no se tiene en cuenta la prueba ordenada por la misma juez, es decir, los informes. El informe tanto de la obra social, informe de sanatorios, del sanatorio argentino en este caso, y el informe del Ministerio de Salud, donde le ratifican que no existió hasta el momento, el día lunes, no existió práctica, no se realizó ninguna práctica, pero a su vez, a su vez, con el informe de la obra social, ratifica lo que ya estaba aportado en la causa por esta parte, es decir, ratifica el análisis de embarazo, ratifica con certificados médicos que incorporan en el mismo cuerpo del informe, es decir, que avala el informe diciendo acá hay un expediente que consta certificados médicos, consta incluso un pedido de aborto hecho por un profesional médico, pero a su vez también con un presupuesto. Entonces, mal puede decir de que no están acreditados los distintos elementos de la verosimilitud del derecho, cuando están todos acreditados, y el peligro de la demora, al constatar que hay un pedido de aborto y que eliminando al niño por nacer, estamos eliminando también los derechos de este papá que quiere ejercer su obligación y su derecho como progenitor, ni más ni menos, es decir, que está totalmente acreditado en autos, y a nosotros nos llamó poderosísimamente la atención que no se tuviera en cuenta todos estos elementos de pruebas que no son posteriores, ni es algo que hayamos subsanado. Pero además, pero además, quiero aclarar, si para su señoría consideraba, en el resuelvo, consideraba que no era necesario, que era insuficiente todo esto, está justamente la facultad que tiene todos los jueces para poder llegar adelante, para llegar adelante la protección y la garantía constitucional en decir que subsanemos algún error, que subsanemos alguna falta, lo cual, como ya les dije recién, no existía, porque estaba todo, todo consta en el expediente. Pero vos vas allá todavía. Cuestionó el no planteamiento de una, de la inconstitucional, de la inconstitucionalidad, perdón. Sin embargo, estamos hablando de una medida procesal. Seguro. No estamos hablando del fondo que todavía no hemos planteado y que estamos con tiempo para plantearlo. Doctora. Entonces, acá también me detengo, porque si hubiese pensado que era necesario, la juez estaba facultada para obrar de oficio y consideraba que era fundamental, podría de oficio haber declarado la inconstitucionalidad. Doctora. Lo primero que pedíamos es que aplique el derecho, que aplique el artículo 402 del Código Civil que habla de una igualdad, igualdad ante la ley, es decir, igualdad ante la ley. Ambos cónyuges, ambos cónyuges, tienen los mismos derechos para todos los efectos y ninguna ley posterior puede modificar la igualdad. Nosotros no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de derechos reconocidos. Sí. Y si me permiten dos segundos más, algo que nos llamó poderosamente la atención y que no es menor, es que no se le permitió hablar a Franco. Dentro de las órdenes, dentro de las medidas para mejor resolver, su señoría, había ordenado una audiencia para el día lunes. Esa audiencia no fue tomada. En vez de tomar la audiencia, nos encontramos que fue, luego de más de una hora de espera, nos encontramos lamentablemente que fue para notificarnos un resuelvo cuando en realidad la orden de la audiencia era para poder, era una medida para mejor resolver. Pero nos encontramos con que la decisión ya había sido tomada. Bien, claro. Doctora, queremos saber a partir de este momento, a partir de cómo está la causa ahora, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que tienen que esperar ustedes? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y nosotros lo que tenemos que esperar de más ni menos es el resuelvo de Cámara. Sí. Nosotros creemos en las instituciones. Bien. Nosotros, pese a esto, pese a un desconocimiento del derecho, pese a negar la competencia siendo una cuestión de familia, nosotros seguimos, seguimos confiando en la justicia, seguimos confiando en las instituciones. ¿Qué tiempo tienen? Nosotros lo encontramos como corresponde. ¿Qué tiempo tienen? Nosotros lo encontramos a través de una apelación. La apelación fue presentada en tiempo y en forma. Bien. Esta apelación ya está siendo trabajada por la sala tercera civil y nosotros confiamos, confiamos en que la garantía de los derechos esenciales, que es una garantía constitucional, tiene que ser rada. Bien. Tiene que ser rada porque está acreditado todo. Doctora, está acreditado todo. ¿Qué tiempo tienen para esta apelación? ¿Hay un tiempo determinado para esperar el resuelvo? En realidad, al ser una medida urgente, una medida cautelar, tiene que ser inmediata. Ajá. Lo que pasa es que acá yo quiero aclarar algo que me parece que es atroz. Estamos hablando que nosotros presentamos una medida cautelar el miércoles de la semana anterior. Ha pasado una semana y media y seguimos exactamente con la misma angustia, con la misma duda, con el mismo temor que cuando lo presentamos el miércoles pasado. Es decir, que a lo largo de este tiempo, en esta semana y media, hemos tenido pronunciamientos de incompetencia, hemos tenido pronunciamientos de no protección de derechos, cuando nosotros lo que estamos buscando en el Estado, a través del Poder Judicial, es la protección de garantías que son constitucionales. Claro, sí. Ni más ni menos. Garantías constitucionales. Doctora. A través de este mecanismo que es netamente procesal, que no se discute el fondo, pero sí se resguarda estos derechos que son esenciales. Yo quiero, valga la aclaración, pero son derechos esenciales. Estamos hablando acá de un papá desesperado que quiere proteger a su hijo. Un papá que tiene derecho a ejercer su función de padre, que tiene derecho a ser de progenitor. O sea, es un padre que quiere cumplir con la ley. Claro, sí. Es un padre que quiere proteger a un hijo que ya existe. Doctora, la última. La conoció a través de la ecografía porque él participó en la ecografía, él escuchó su corazón, él lo vio moverse. O sea, quiero que esto quede claro porque acá estamos hablando de que hay un matrimonio, hay un vínculo que los une. Ambos, ambos, tienen la misma carga de obligaciones y de derechos para con su hijo. Hablamos de un interés superior del niño que tampoco podemos ignorar que es reconocido constitucionalmente y por todos los tratados de jerarquía constitucional. que hoy pareciera que estuvieran borrados. Seguro, sí. Pero en realidad existe. Doctora, sí, la última. Hay versiones periodísticas que indicarían que el padre, Franco en este caso, habría sido quien inició el pedido de aborto. ¿Esto es así o ustedes lo desconocen? Nosotros nos hemos enterado seguramente de la misma forma que ustedes por medios periodísticos pero también hace un tiempo atrás escuchamos que la práctica ya había sido realizada y nosotros pudimos constatar de que la práctica no se había hecho mediante los informes por las entidades públicas correspondientes, públicas y privadas a lo cual nosotros seguimos apostando por la vida. Bien. Seguimos apostando por la defensa de estos derechos. Seguimos considerando que hay un peligro en la demora que es urgente cada minuto, cada hora, cada día que pasa es un riesgo para este bebé, para este papá pero también es un riesgo para esta mamá en la salud. Sí. Bien. Muy bien, doctora. Quiero aclarar esto porque acá encontramos a tres personas vulnerables y el compromiso del Estado a través del Poder Judicial en la protección de estas tres personas. Seguro. Acá hay tres. Hay tres. Seguro. Hay un niño que tiene derecho a nacer y el cual deriva los derechos de un papá para poder protegerlo y para poder cuidarlo y para poder amarlo y ejercer su derecho de padre y también hay una mamá que tiene que estar pasando un momento muy difícil, muy difícil de sensibilidad, de vulneración a la cual también tiene que ser protegida y el Estado tiene que venir a protegerla y no a decirle mata a tu hijo. No sé si se clara tan esto. Le hago una consulta. La actuación de la justicia con prontitud, una justicia que no actúa a tiempo, lamentablemente no es justicia. Si este bebé ya no está, si este bebé por alguna u otra razón se lleva a cabo, ya no podemos hablar de los derechos de un progenitor. Bien, bien. Ya no vamos a poder hablar de discutir esto. Es ahí donde está el peligro de la demora. Doctora. Si la práctica se realiza, ya no hay derechos que proteger. O eso es lo que nos llama la atención de tanto retraso. Claro, doctora. Doctora, mire, la última consulta de mi parte también. En virtud de todo lo que ha pasado, el análisis que usted hace, ¿cuál es? En virtud de este apartamiento que ha hecho el juzgado de familia y esta resolución en contra de ustedes, de los intereses de ustedes que ha hecho la doctora Amanda Díaz. ¿Debemos entender que hay desconocimiento del derecho por parte de la jueza, de la doctora Díaz? ¿Cómo lo analizan ustedes? La verdad es que a nosotros nos sorprendió muchísimo porque el resuelvo no está dirigido a justificar o argumentar, a fundar, perdón. Un resuelvo se funda, a fundar en derecho, sino que está más bien dirigido a desprestigiar a los profesionales, lo cual me apena muchísimo como profesional porque también genera un daño, también genera un daño en la actividad profesional de quienes estamos interviniendo. Lamentablemente, la función es garantizar derechos y la medida tiende a garantizar derechos. Lejos de garantizarlos, se pone en duda lo que es evidente en la misma causa, se pone en duda y en vez de protegerlo, ante la mínima duda, en vez de protegerlo, se tiende o se evita esta protección. Acá hay un proceder para nuestro humilde entender que deja mucho que decir. Deja mucho que decir porque acá lo estamos pidiendo ni más ni menos en la protección de derechos esenciales. Es la protección de derechos esenciales. Y si termino la pregunta que me hicieron anteriormente que no la terminé de responder y es si tenemos conocimiento y no. No tenemos conocimiento que el desistimiento sea realmente tal. Sin embargo, aunque existiera y que fuera que esta mamá se haya arrepentido de abortar, lo que sería realmente una gran tranquilidad y la mejor noticia para este papá, no deja de estar en estado de vulnerabilidad, de gran sensibilidad por lo cual el peligro de la demora sigue estando. Claro. Sigue estando. Es decir que nosotros no vamos a pedir al contrario, vamos a seguir exigiendo y pidiendo y solicitando ante las instituciones, en este caso a Cámara, la medida urgente, la medida urgente de protección. Reitero, medida de protección. Muy bien, doctora. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Le agradecemos el contacto con nosotros, ha sido realmente muy amable y nos vamos a estar comunicando para seguir la causa muy de cerca. Le agradecemos, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego. Muy bien. Bueno, la doctora Mónica Lobos explicando, dando fundamentos obviamente muy amplios de la presentación que ellos han hecho, de cómo está la causa de la actuación de la jueza Amanda Díaz, obviamente que hoy es como que se ha revertido la situación. de la jueza Amanda Díaz, de la jueza Amanda Díaz. Gracias por ver el video.